Esta noche en el noticiero, más de 400 muertos por el terremoto de Ecuador. Disculpas de ejército y federal por caso de tortura. Grabación de negocios compromete a Miguel Ángel Yunes. Afiliación masiva de estudiantes al IMSS. Dilma Rousseff será expresidenta. Con esto y malos, pero aquí, en el noticiero.